En esta ocasión hemos venido a ver el campo aurícola y vemos cómo se ve el crecimiento de la milpa de maíz híbrido a 75-73 sembrado de diferente forma, aquí se ha sembrado de 85 centímetros de surco a surco, de hilera a hilera y se ha sembrado de 35 centímetros de largo, de entre mata y mata aquí podemos apreciar cómo se ve, está más espaciosa la matita se están haciendo estas pruebas para ver cómo es el mejor rendimiento y la producción del respectivo, el cultivo del maíz aquí hemos venido a ver cómo se ve de leguminoso sembrado de dos surcos por cada cama aquí podemos apreciar cómo se ve el crecimiento cómo va el leguminoso a la mata allí vemos el crecimiento de esta plantita saludos cordiales para todos mis buenos amigos en youtube acá podemos apreciar cómo se ve esa distancia se ve bien distanciado aquí vamos a hacer una comparación lo que es la siembra del maíz de 85 centímetros de ancho de surco a surco versos o en comparación lo que es sembrado de una hilera aquí podemos apreciarlo realmente sembrado de una hilera también se ve muy leguminoso el crecimiento de la milpa acá podemos tener diferentes ensayos donde el cultivo va creciendo y cuando estemos ya en la producción ahí también veremos el vídeo cómo se va a agarrar esa producción ahorita les vamos a mostrar solamente cuando está del pequeño crecimiento que tiene tiene 26 días de sembrada este es el de una hilera ya les mostramos el anterior que era de doble hilera por cada cama de 85 centímetros saludos cordiales para todos mis buenos amigos en youtube desde el valle de Zapoetán tierra productiva donde trabajan los agricultores y agricultoras del valle de Zapoetán aquí vemos que es diferente etapa de diferentes días aquí tiene 26 días aquí tiene 18 días más o menos aproximadamente han sido sembradas 10 manzanas así de esta manera para hacer esa respectiva prueba y comparación de rendimiento del respectivo cultivo de milpa producción para elote ahí vemos cómo va el leguminoso el cultivo realmente es muy bonito venir al campo agrícola y apreciar cómo trabajan los agricultores y agricultoras del valle de Zapoetán ejecutando esta labor de campo día con día se les felicita por cada esfuerzo que realizan y así es como se ve el cultivo de maíz en su pleno desarrollo aquí vemos cómo se ve esa milpa muy leguminosa saludos cordiales y muchas bendiciones ahí estamos viendo cómo se ve grueso el tallo muy bien parejito se ve muy bien parejita la milpa está muy bien oxigenada con ese espacio que tiene para que la producción del elote sea muy excelente y sea de muy muy bonito el tamaño que sea muy grande el elote ya que una buena cierta cantidad de este elote tiene calidad de exportación saludos cordiales y muchas bendiciones gracias por ver el video gracias por ver el video